Encuentro contigo en el ascensor Tú subes, yo bajo de nuevo Seguir un camino dictado por otro Pero es que tú no eres alguien más De aquellos que viven con miedo Siempre tu mañana tuvo otro color Ya se apagó el sol Ya no te veo Dejaste tu huella como un resplandor Y si algo aprendí De tu sonrisa Es a celebrar cuando todo va mal Quisiera estar limpio por quinta vez No deberle nada al viento Cerrar estos ojos Abrir otros nuevos Estoy atrapado Una tarde más En el callejón de los deseos ¿Dónde estará tu nube? Sé que me tengo que ir ¿Y quién me detendrá Al borde del cielo? Serán mis guardianes Con garras de alcohol Si siento que explotaré Y romperé todo Será por la coca Que compré ayer Quisiera estar limpio De una vez Mirarte a los ojos sin miedo Hoy es de esas noches No podré dormir Y cuando tu aroma Inunde todo Y no salgas de mi cabeza Serás bienvenido Amigo licor Y el tiempo se detendrá Así lo deseo Tantas tardes en vano Tanta soledad Si siento que explotaré Y romperé todo Es algo insalvable Y ya pasará Encuentro contigo Encuentro contigo En el ascensor Yo subo Tú bajas de nuevo Es algo insalvable Ya pasará Ya pasará